¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con alteraciones del complejo QRS y en este video vamos a aprender a reconocer patrones de bloqueos de rama derecha así es que repite después de mi, no me va a ganar la pobreza, no me tira no me va a ganar el electrocardiograma, ya sabes al final del video hay un segmento para que te pongas a prueba y puedes desafiarte a ti mismo con los electros para que puedas diagnosticarlos, ¿ok? Bien, a modo de resumen y a modo de recordatorio habíamos indicado que esto es lo que vamos a ver en un bloqueo de rama izquierda y estas serían las causas, ¿ok? En los bloqueos de rama derecha sucede algo similar para decir que es completo, como sucedía en los de izquierda tiene que haber un grosor que sea mayor a 0,12 segundos y para decir que es incompleto, pues nada más tiene que tener esta morfología en menos de 0,12 segundos acá sucede lo mismo, pero la morfología cambia fíjense, tenemos un ventrículo que ya está muy patológico, o sea, está hipertrofiado, ¿sí? dentro de este contexto seguramente puede encontrar alteraciones como crecimiento ventricular o bloqueo de rama derecha entonces encontraré este patrón conejo en escaleras que más adelante te lo muestro pero fíjense que en las derivaciones derechas lo que voy a encontrar es lo siguiente ondas R ya cuando encontramos una onda R, fíjense que coincidente que también en los crecimientos ventriculares derechos encuentro ondas R entonces si yo encuentro una onda R en la derivación B1 seguramente la patología la tiene el ventrículo derecho, ¿ok? bien, en las derivaciones izquierdas por el otro lado voy a encontrar ondas S, ¿sí? ondas S, anchas que van a simular una escalera, bien luego vamos a ver que esos patrones se van a repetir así tanto en derivaciones derechas e izquierdas bueno, ¿a qué se debe? de esto vamos a hablar un poquito más adelante a detalle pero fíjense, hasta el síndrome de Brugada puede manifestarse así, ¿ok? bien amigos, antes de meternos de lleno a hablar del bloqueo de rama derecha hay algo que tenemos que recordar ya que es muy importante, ¿sí? los complejos QRS fíjense que van a tener estos tres vectores cuando yo vea patología que me va a ensanchar el complejo QRS voy a encontrar un QRS ancho si ustedes recordaron los videos cuando hablamos de justamente este complejo habíamos indicado, si yo encuentro un complejo ancho seguramente es ventricular, eso era fácil de recordar bien, ahora tenemos que ser más finos, ¿sí? vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales cada vez que nosotros veamos un QRS ancho debo pensar en cuatro cosas, o bien este es un bloqueo de rama, ¿sí? o puede ser izquierdo o derecho o realmente es el ventrículo que cuando se activa da un QRS ancho, grueso, feo, grande, ¿no? entonces, o puede ser un ritmo ventricular o un ritmo idioventricular o finalmente puede ser un síndrome de preexcitación como lo hace el síndrome de Ward-Parkinson-White que nos ensancha el QRS también o finalmente puede ser una alteración de los electrolitos entonces, cada vez que tú veas un QRS tienes que pensar estas cuatro cosas y descartarlas en este caso vamos a estudiar el bloqueo de rama ya izquierda, ya lo vimos el derecho lo vamos a ver ahora pero tienes que tener en la cabeza estos otros diagnósticos ¿estamos de acuerdo? bien ya vimos cuando el voltaje se aumenta y todo lo demás ok, ya deja de hablar y comienza con el maldito video bien, arrancamos con el video ya saben, con un caso clínico así es que lean el caso clínico hagan una hipótesis diagnóstica mírense el electrocardiograma y resuelvan esta listita después de eso encuentren todos los hallazgos patológicos en este electrocardiograma y más adelante yo les voy a dar el diagnóstico es que pause el video y responde bien ¿qué cosas de este electrocardiograma no se te podían escapar? que si o si tenías que verlo antes de ver el diagnóstico y la correlación clínico electrocardiográfica esto que seguramente te ha llamado la atención mucho, demasiado fíjense que en la derivación B1 tengo un patrón R B, S, R grande o sea, acá que me está diciendo que es el ventrículo derecho el que tiene el problema listo ¿lo veo ensanchado? sí, lo veo ensanchado bien tiene este patrón como si fueran orejas de conejo acá en la derivación B5 y B6 miren como encuentro unas S muy anchas otra cosa que acá también nos tiene que llamar la atención es que tenemos ondas T negativas que se van a repetir hasta la derivación B3 no podía obviar eso bien ok acá fíjense que también voy a encontrar otro patrón en las derivaciones izquierdas de S profundas y en las derivaciones inferiores también te llamó la atención que tenemos una onda Q patológica en 3 y una doble onda R ok fíjense B1 y B6 así amigos se ve un bloqueo completo de rama derecha y ahora a nosotros nos toca entender el por qué sucede ese cambio en la morfología de las ondas y además porque somos estudiantes de medicina siempre queremos entender el por qué ok bien esta es la activación normal pero qué sucede cuando se bloquea la rama derecha fíjense el sistema de activación normal no de otro ventricular haz de gis y de pronto pum no hay actividad eléctrica para el ventrículo derecho por lo tanto no se va a contraer el ventrículo derecho lógicamente ¿no? pero quién sí se va a activar es la rama izquierda y por lo tanto el ventrículo izquierdo recordemos que la rama izquierda además va a darnos actividad eléctrica para el septo entonces a la hora de activarse el septo se activa el ventrículo izquierdo se activa pero no el ventrículo derecho entonces acá el corazón hace nuevamente uso de sus fuerzas naturales para solucionar este problema vamos a ver que sí se va a formar el vector septal porque sí se activa luego se va a formar el vector del ventrículo izquierdo y fíjense no por el sistema de conducción sino por las fibras miocáldicas porque esto es un sin sitio el ventrículo izquierdo va a terminar activando el ventrículo derecho muy similar pasaba con el bloqueo completo de rama izquierda donde el ventrículo derecho activaba el ventrículo izquierdo entonces se va a formar un vector que va a ir de este lado a este lado ¿estamos de acuerdo? entonces va a tener esta dirección y luego finalmente el vector de la base ok ahora esto como nosotros lo vamos a ver fíjense acá en la derivación b1 y en la derivación b6 donde hemos dicho que tenemos que estudiar bloqueos y crecimientos miren tenemos el vector septal que se ve en ambos lados muy bien yo lo veo acá veo la cabecita chiquita entonces me hace una onda r acá veo la cola chiquita me hace una onda q muy bien luego tengo la activación del ventrículo izquierdo normal ¿sí? eso es muy normal entonces hago que se active ¿hacia dónde va a apuntar este vector? ya de b1 ¿qué veo? la cola del vector fíjense veo la cola que apunta para abajo muy bien y acá en b6 ¿qué veo? veo la cabeza del vector ¿qué? una onda que me apunta para arriba ok ahora como el ventrículo derecho no se ha activado y ahora va a tardar en activarse se forma este vector ¿sí? que va a activar del ventrículo izquierdo al derecho miren en qué sentido está ¿qué está viendo b1 de este vector? está viendo la cabeza y como es una zona que tarda en activarse y además es una zona grande que se tiene que activar entonces nos va a dar una onda muy grande ¿estamos de acuerdo? ¿qué veo? la cabeza de este gran vector ¿y qué veo en b6? la cola de este vector ok que me va a formar esta onda s muy bien fíjense acá que se está formando ya el patrón orejas de conejo ¿bien? ahora bien tenemos finalmente la activación de la base del vector de la base ¿sí? que nos va a terminar dando la última parte de este segmento y de acá nos va a terminar formando ensanchándonos fíjense porque veo la cola ensanchándonos la onda s entonces en nuestro paciente miren cómo se cumple este patrón fíjense acá rsr justamente de estos dos vectores que están prácticamente al lado contrario solamente con retraso en su activación y acá sucede lo mismo s profundas porque este vector si este vector el 3 me está ensanchando las ondas s ok fíjense en estas que son las derivaciones izquierdas también va a pasar eso porque estoy viendo que la cola primero la cabeza y después la cola del vector ¿sí? ahora acá va a suceder algo similar ¿sí? en las otras derivaciones bien ahora hay criterios también chicos para hablar de bloqueo de rama derecha el eje puede estar a la derecha o también puede ser normal ahora bien si va a ser completo supere el tiempo de 0,2 segundos si es incompleto no es menos a 0,2 segundos pero tiene la morfología entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá? fíjense en la derivación B1 vamos a encontrar esta morfología y en estas ya las hemos mencionado ¿ok? y a qué se debe todo esto ¿sí? fíjense que en el ventrículo derecho cuando tiene que luchar contra una gran resistencia va a hipertrofiarse y esto puede ser un corazón pulmonar crónico hipertrofia ventricular derecha hipertensión pulmonar asociada entonces tiene que hipertrofiarse y al hipertrofiarse quien no crece el sistema de conducción no va a acompañar el crecimiento del ventrículo y si no crece obviamente se puede bloquear en cualquier momento ¿estamos de acuerdo? bien las valvulopatías también las enfermedades pulmonares tipo tromboembolia pulmonar van a ser una sobrecarga aguda de la arteria pulmonar y también pueden hacer que se produzca un bloqueo bien el síndrome de Brugada mucha tensión y el fenómeno de Asman también puede producir este efecto y también en los síndromes de preexcitación tipo World Parking Sun White ok entonces acá viene otra ayuda que les puede servir no es tan evidente acá pero fíjense puede verse muchas veces en la derivación B1 que se forma una M parece una M entonces y en las derivaciones B5 y B6 una B doble entonces pueden pueden inventarse cualquier palabra yo me invité aquí mi war que era al revés de warme que lo vimos en el bloqueo completo de rama izquierda mi war o bueno my war no sé no sé inglés bueno lo que sé yo los que saben inglés tradúzcanlo ok bien volvamos a nuestro paciente él tiene EPOC recuerden que el EPOC puede hacer hipertensión pulmonar la hipertensión pulmonar puede terminar alterándonos las funciones del corazón derecho ok él acude por tos y espectoración lo que puede catalogarse como una exacerbación de EPOC y listo pero fíjense en el electrocardiograma que vamos a encontrar un patrón S1 si Q3 T3 es el famoso patrón de McKinwhite que nos hablaría de una tromboemboria pulmonar este patrón nos está diciendo que hay sobrecarga ventricular derecha si algo datos a favor de este diagnóstico de tromboemboria pulmonar sería justamente un bloqueo de rama derecha nosotros no sabemos si el paciente tenía esto antes o después del cuadro estamos de acuerdo entonces si esto fuera tan agudo si da un dato más a favor de una tromboemboria pulmonar derecha estamos de acuerdo clínicamente hay algo para su especial de tromboemboria no no nos dice que hay edema en miembros inferiores falta de de aire súbito algo que nos dé una clínica una pista para sospechar de tromboemboria pulmonar bien por el momento entonces tiene este patrón y tiene sobrecarga ventricular derecha ok bien veamos si acá se cumple el patrón conejo en escaleras fíjense acá orejas de conejo en B1 y en B6 lo que vamos a encontrar miren parece que fue una escalera sobre todo en B5 se ve así bien lo que al final nosotros tendríamos que haber encontrado que sería bloqueo completo de rama derecha sobrecarga sistólica del ventrículo derecho claro por esta S y T negativa en derivaciones derechas y probablemente hay que investigar a este paciente ok ahora les doy la la hemotecnia para que ustedes puedan recordarse siempre en las morfologías B1 y B6 recuerden que B1 es importante verlo en si debe estudiar patología ventricular bien que voy a encontrar acá a ver en el bloqueo completo de rama derecha fíjense si las ondas apuntan para arriba en B1 arriba donde está adiosito recuerden que es derecho nunca se olviden arriba de derecho ok acá tengo el patrón conejo en escaleras nunca se olviden bloqueo de rama derecha y por este lado si las ondas apuntan para abajo hacia el lado del infierno recuerden al lado del diablito está el infierno izquierdo corazón izquierdo ventrículo izquierdo ahí vamos a encontrar ondas S o R S fíjense en B1 para abajo y miren vamos a encontrar el cono de Batman las orejitas de Batman en B6 ok y estamos frente a un bloqueo completo de rama izquierda de las tejidas ok entonces acá Led Zeppelin o ACDC ustedes deciden para arriba para abajo ahora si les toca la parte práctica a ustedes por favor pausen el video y respondan vamos al diagnóstico de este caso bueno en realidad solo ustedes tienen que dar la hipótesis diagnóstica este es un corazón que está muy crecido si tiene muchos diagnósticos cuáles son los que ustedes tenían que haber encontrado fíjense acá tenemos crecimiento auricular izquierdo claro una M una P mitrale muy grande muy 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 estirada muy ancha muy estirada fíjense acá en B1 confirmamos que es izquierda si también tenemos hipertrofia ventricular izquierda si en B2 sobre todo si que nos va a confirmar que está más de 24 ¿no? Socol of Lion está justamente al límite hacemos después que el grosor fíjense el grosor de esto está terriblemente ensanchado este es un bloqueo completo de rama izquierda ese trastorno fíjense tenemos ST elevados en todas estas derivaciones que podrían estar hablando de un infarto si pero recuerden que es un trastorno de la repolarización del bloqueo de rama izquierda y también del crecimiento ventricular izquierdo fíjense también en patrón B6 tenemos miren acá tenemos que las dos astitas de las orejitas de Batman y el patrón de sobrecarga sistólica ventricular izquierda bien eso tenían que encontrar ustedes ahora este electrocardiograma por favor pónganse en modo despiertos despierten pausen el video y respondan ok acá que es lo que nosotros vamos a encontrar espero que les haya llamado la atención justamente que no hay ritmo sinusal esta es una fibrilación auricular si si la encontraron así estamos en lo correcto si de respuesta ventricular alta porque la frecuencia cardíaca más o menos está entre 150 140 latidos por minuto si en un momento llega a ser 170 incluso entonces ya tengo no tiene ritmo no tiene ritmo pero si vamos a nosotros a encontrar algunos datos más fíjense que acá si nosotros nos dedicamos a ver v1 voy a encontrar este patrón miren RSR pero que no sobrepasa los 0,12 segundos por lo tanto este podría ser un bloqueo incompleto de rama derecha de las de gis si vamos a encontrar acá en la derivación B6 fíjense acá B5 y B6 este patrón D en escalerita conejo en escaleras S profunda S ancha si estamos de acuerdo y bien hay datos también de isquemia anterior lateral si claro no está hablando de onda ST negativa y eso nos hace sospechar bueno eso ha sido todo amigos ha sido un placer descarguense los libros y también esta diapositiva en los links que les dejo acá abajo en la descripción del video y gracias a toda la gente de Patreon por hacer posible que este canal siga a flote somos 100.000 suscriptores me acaba de llegar la noticia un abrazo grande a todos de gestión un montón chao 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 chao